¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal MinColoredBoy, mi nombre es Miguel y si tú eres nuevo o nueva aquí en mi canal, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo. Igual si ya estás suscrito, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Bueno, vamos a empezar este video. Como ya se los había prometido, les voy a mostrar las cosas navideñas que tengo para decorar este año que en su gran mayoría las adquirí el año pasado y a principios de este año en liquidación en la tienda de Walmart. Así que vamos a empezar con estos peluches que son de olor, que es este. Que pues huele a chocolate. Este otro que es de una galletita de jengibre y estos cada uno nos estuvieron costando en $30 pesos. Creo que fue en su segunda rebaja o en la primera, no recuerdo muy bien, pero nos costó $30 pesos. Nos costaron cada uno en $30 y son estos dos que tienen el olor y aún huelen súper rico. En peluches también encontramos este, que es como, que es un perrito más bien. Y este nos costó $100 pesos o $99 pesos que pues trae su gorrito y el gorrito se le baja. Y es este milaneso, que así lo pusimos aquí milaneso. Y este nos costó pues $99 pesos y está súper padre. Les cuento que pues estas primeras rebajas del año pasado fue un 20 de diciembre, creo que el día que fuimos, en la tardecita. Y creo que acababa de caer la, pues la primer rebaja de las cosas. Porque pues todavía había un poquito, pero ya no había tanto, pero sí habían pues bastantes cositas aún. Y encontré este farito en $99 pesos y este sí no dudé en traérmelo pues en la primera rebaja. Tiene luz ahí arriba y también aquí abajito prende, como pueden ver. Y pues todavía tengo este, que pues es con el que se prueban las cosas. Y como puedes ver, está súper padre, tiene los renitos, el arbolito. Y pues ahora para decorar, pues va a estar súper bonito. También compramos este tren, que este nos costó en $150, igual en su primera rebaja. De hecho ya fue el último que encontramos porque queríamos el que es creo que más grande. Pero pues ya no encontramos ninguno, así que pues ya nos estuvimos trayendo este último que quedó. Y este fue de $150 y pues ahora que ponga mi arbolito, ya se los mostraré cómo se ve. Se ve súper bonito. También este cuadro nos costó en $99 pesos. Igual este creo que fue el primero que, de las primeras cosas que agarré en rebaja. Y pues es este cuadro que tiene ahí algunas letras en el cristal de aquí. Y tiene un alce o un venado ahí en el fondo como material galvanizado. Y una serie de luces LED que como que las tiene un poco caídas. Pero voy a ver si lo puedo abrir para acomodarlas bien. Pero pues está súper bonito y este fue de mis compras favoritas. Me gustó muchísimo. Y ustedes cuéntenme si también compraron de estas cosas porque pues estas son de Walmart del año pasado. Y este año no trajeron creo que tantas cositas así, este pues como esta y como el farito. Ahora no vi nada así. Este otro portabelas que dice Christmas y pues ahí tiene para que pongamos las velitas. Lo compramos creo que el mero 24 o 23. Pero este ya no tenía la etiqueta ni el código de barras. Pero bueno, de este sí había varios. Pero pues yo no me di cuenta que no traía el código de barras. Pero decía ahí que estaba en 50 pesos creo. Ya en su primera rebaja. Y pues ya cuando llegué ahí a la caja pues no tenía el código. Y ya la gerente de ahí de Walmart, súper buena onda, nos dijo que pues como no tenía el precio. Que pues ya no lo dejaba. Nos dijo que en cuanto lo habíamos visto. Y le dijimos que pues en 50. Que estaba ahí anunciado en ese precio. Y ya nos dijo que pues como era pues ya iba a ser Navidad. Que no lo iba a dar ya en 40 pesos. Pero que pues ya casi ya este se quedara. Y que pues no tenía este... Si no prendía no tenía cambios ni devoluciones. Pero pues sí prende y prende súper bonito. De colgantes navideños que este año están en 59 pesos. El año pasado creo que estaban un poquito más caros. Pero en su primera rebaja llegaron a 20 pesos. Así es, llegaron a precio de prichos. Así que esa vez me compré pues este que son estas alitas. Y como mi árbol va a ser... Es más bien de... Lo decoro en tono blanco, plateado y dorado. Pues me traje estos. Esta corona súper bonita. Y pues las alitas. Y este año creo que no llegó la corona. Las alas creo que tampoco. No recuerdo muy bien. Pero pues estas me estuvieron costando 20 pesos cada uno. Este como cojincito es de prichos. Ya los conocemos. Este año igual salieron. Estas este año creo que no las vi. Ustedes comentenme si ustedes las vieron. Y son estas esferas transparentes. Y estas el año pasado igual las estuve comprando en su primera rebaja. Que creo que era de 13 pesos. Creo que sí era de 13 pesos la primera rebaja. Pero pues fue esta esfera transparente. Ya nada más encontré una. Esto es igual en su primera rebaja. Que pues se les hace reversible la lentejuela. Este es el de guante, el de gorrito, también de potita navideña. Estos también en su primera rebaja. Está igual en la primera rebaja ahí en prichos. Estos arbolitos con la escarcha son de gualdos. Y estos los estuve comprando el año pasado antes de la temporada navideña. Estos sí los compré antes y me costaron a 5 pesos cada uno. Los compré en tono dorado y también los compré en el tono plateado. La verdad es que lucen muy bien en algún rinconcito para complementar alguna decoración. Y pues fueron estos dos de 5 pesitos ahí en gualdos el año pasado. Creo que este año igual sacaron algunas cositas en 5 pesos. Pero pues están súper bonitos. A Tito me encantó muchísimo el año pasado y me costó 20 pesos en Walmart. Fueron de las primeras cositas que compré para decorar. Me gusta mucho decorar en tono rojo, dorado, plateado y blanco. Como pueden ver casi toda mi decoración combinan esos colores. Sí tengo como que luego que pongo que de otros colores. Pero pues a mí me gusta mucho y lo importante de nuestra decoración es que pues a nosotros nos gusta. Y que nos sintamos a gusto con nuestra decoración. Porque pues es nuestra y cada quien decora como quiere su casa. Si no quieren decorar pues no decoren. Si les gusta la navidad pues decoren a su gusto. Ahora sí que esto es un tema libre para todos. Y este platito a mí me gustó mucho y es de melamina y fue de Walmart. Este igual lo compré en... Este es de Prichos. No, este es de Prichos. Y también lo compré en precio normal. Este sí es de Walmart. Y también está súper bonito. A mí me gusta mucho y disculpen que diga mucho súper bonito. Pero pues a mí me gustan mucho las cosas. O pues esa es la forma en la que a mí me gusta expresarme. De que me gustan las cosas. Lo siento mucho. Es mi personalidad. Y pues no puedo hacer nada. Igual si les aburro un poco mi voz o no sé. Pues así soy yo. Yo solamente les comparto las cositas que tengo. Y cómo hago yo las cosas. Y muchísimas gracias a las personitas que les gusta pues cómo soy. Mi intento de personalidad. Pero pues ahí están. Estas cajitas musicales que traían galletas. Las encontramos a principios de año. O más bien ya como por febrero. Es que empiezan a rebajar estas cosas. Y estas nos costaron en 24 pesos cada una. Y son cajitas de música. Y así suena. En este diseño. Y en este otro. Creo que tienen melodías como que diferentes. Ahora pasamos a estas compras que realicé en The Home Depot. El año pasado en sus liquidaciones. Y fue este cuadro de madera. Que está pues bastante grande. De hecho no cabe aquí en la. En el marco del teléfono o de la pantalla. Ve. Y tiene lucecitas. Está súper bonito. Ahí está. Está padrísimo la verdad. Y este es de. Home Depot. Ahí dice que creo que mide 40 centímetros. Y este nos estuvo costando el año pasado en 120 pesos. Así es 120 pesitos. Cuando su precio original creo que era de 499 pesos. Así que pues nos lo trajimos porque nos gustó muchísimo. Así que igual cuando pase diciembre más o menos. No más o menos como por el 20 igual. Vayan a darse una vuelta a su Home Depot. Porque es cuando empiezan las liquidaciones. Y pues tienen bastantes cositas a buen precio. Ya por último de The Home Depot. Compré esta puerta igual. Que está súper bonita. Ahí está. Trae ese moñito. Las piñitas. Las ramitas como de pino. Tiene ahí lucecitas LED. Y aquí más abajito tiene este letrero. Que dice Happy Holidays. Y así se ve. Tiene su manijita aquí. Ahí se ve. Y esta igual nos costó en 120 pesos. Igual su precio era como de 499 pesos. Y ya nos costó en 120 pesos. Así que nos venimos bien contentos. Ese día con nuestras compras de ahí de Home Depot. Y bueno chicos voy a recoger esto. Porque ya aquí tengo un amontonadero. De cositas. Para mostrarles mi nacimiento navideño. Que ya va a ser lo último que les voy a mostrar. Porque las demás cosas son manualidades que yo he hecho. O son esferas. Y si no se va a alargar muchísimo el video. Así que eso ya se los voy a mostrar. Cuando les muestre la decoración. O como quedó mi casa este año. Así que ahorita regreso. Chicos y ya se me estaba pasando. Que igual este pues mamito. Nos lo regaló mi suegra. Está súper bonito. No la verdad no sé dónde lo haya comprado. Pero es así navideño. Tiene su gorrito. Pues con motivos navideños. En su barbita. Pues estos ya los conocemos. Y estos nos los regalaron. Yo había comprado un... Como un trajecito en Waltos. Para cambiarle el gorrito. Porque pues no me gustaba mucho el estampado. Pero está muy chiquito el gorrito de Prichos. No le quedó. Así que pues se va a quedar así con ese diseño. Pero está súper bonito. ¿Verdad? A mí me encantó. Walmart. Este ya igual por febrero. Principios de febrero. Finales de enero. Encontré este. Que es un portabelas. Y ya lo encontré a 7 pesos. Sí. En 7 pesos nos costó este. Pues es dorado. Y así es. En 7 pesitos ya. En su última liquidación. Encontramos este cojín a 14 pesos. Ya era el único que había. Así que pues nos lo trajimos. Solo por 14 pesitos. Pues chicos ya recogí todo lo demás. Y este es mi nacimiento. Que el año pasado compré. En la tienda de Walmart. Nos salió en 20 pesos cada artículo. Cada pieza. Así que pues así fue como nos hicimos. De nuestro nacimiento. Y este año lo voy a poner en un guacalito. A ver como luce. Ya les estaré mostrando como les dije. En la decoración navideña de mi casa. Ahora sí por último. Ya les muestro este proyector. Que encontramos ya igual en 100 pesos. El año pasado. En las primeras rebajas de Walmart. O en la segunda. No recuerdo muy bien chicos. Pero nos costó 99 pesos. Y pues es así. Obviamente estos van en la pared. O en alguna fachada. Y pues así es. Es de este muñequito de nieve. Que pues tiene su regalito. Su bufandita. Y bueno chicos. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así. Los invito a que me regalen un like. A que se suscriban aquí a mi canal. Es totalmente gratis. A que activen la campanita de notificaciones. Y a que comenten este video. Este video igual. Se va a comentar con emojis. De muchas cositas navideñas. Así que comenten emojis navideños. Síganme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en un próximo video chicos. No olviden que tenemos un descuento. Un código de descuento del 10%. En la tienda en línea de Gualdos. Esto es en la tienda en línea. En la página de internet. Les voy a dejar aquí. En el primer comentario. Y en la cajita de descripción. El link. Para que vayan a ver. Cómo pueden canjear ustedes este código. Que es del 10%. Y estará válido hasta el 31 de diciembre. Así que pues aprovechen chicos. Este descuento que nos está dando Gualdos. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.